Os juro que no está preparado esto, ¿eh? Y ahora resulta que no me... Yo creo que es esa excusa que se ha inventado. Fijaros qué os digo. Bueno, chavales. Vamos a lo que vamos. Que se note que hay hype porque... Porque os habéis metido 130 personas aquí en na' hay menos. Así que vamos a presentar al señor X. ¡Uy! Casi que lo lío, ¿eh? Te reviento, Xavi. Casi que lo lío, ¿eh? Te reviento. Pero espérate, ¿cuál era el botón? ¡No! Se me ha caído, Xavi, Xavi. ¡¿Cómo?! Esto no va, ¿eh? ¿Cómo que no va? ¡Xavi! Yo te veo, yo te veo. Bueno, aquí está el señor patata. A ver ahora. Ah, espérate. ¿Te estoy viendo volver? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? Te he vuelto a perder, ¿eh? Me ha vuelto a perder. Espérate que me ha vuelto a perder. Hostia, Xavi, tío. Pues te escucho muy mal. No sé si salí de hoy y volver a entrar o... No sé. O cerrar el navegador y... O probar con el Chrome. Prueba con el Chrome en vez de con este. Prueba con el Chrome, pero... Pero yo voy con el Edge, ¿eh? Gracias por venir. Próbalo. Próbalo, a ver qué. Me cuesta entenderte y te veo fatal. Reinicia tu PC y... Pero si, por ejemplo, pongo tu directo... O sea, se ve... Yo tu directo lo veo bien. Se ve perfecto. Ya te digo yo. Prueba de reiniciar el ordenador, a ver qué pasa. Os juro que no está preparado esto, ¿eh? Que llevamos toda la tarde ahí de chachera y ahora resulta que no... Yo creo que es esa excusa que se ha inventado. Fijaros qué os digo. Para no tener que enseñar, ¿eh? Ay, por Dios, de verdad. ¿Cómo te agrego en Skype? ¡Oh, tengo una llamada! ¿Me oyes? Ahora, ahora te veo. ¿Sí? ¿Tú me escuchas? Espérate, que es tú. Igual tengo que configurar yo los... Espérate. Espérate. Por la gloria de tu padre. Espérate. Hoy, tutorial de cómo configurar una videollamada. Ahora parece que está haciendo algo. Sí, te veo. Ahora me ves bien. Te veo. ¿Me escuchas bien? Vale. Ahora déjame que tenga que configurar. Ahora me ha jodido la grabación para TikTok. O sea, que a la mierda. Dame un momento, chavales. Mil disculpas. Que sepas que estás haciendo esperar a 190 personas. Sí, no, no. Estoy ahora mismo más agobiado que cagando sin vestido, Xavi. No... Fondo dual. ¿Esto por qué no sale? A ver. Coño, qué raro. Es que no se me ve el fondo. Y no sé por qué. Chavales, igual está sin fondo. Después ya veremos si lo arreglo. Os presento al señor patata sin la máscara, ¿vale? Porque si no, así... Si no... Ah, pero... ¿Hay patata al final o no hay patata? No, no. Ya no hay patata. O sea, toma un poco la patata que lo ha hecho explotar todo. Bueno, chavales. Aquí, como ya hicimos con Oscar, con Raiders Barcelona. Aquí, desenmascarando impostores. Tenéis a Tito Aloysius. Y se ve el fondo. ¡Vamos! Era cosa del modo estudio. Nada. Pues, chavales, aquí tenéis el... Le llaman el desaparecido. Sí, al enmascarado, al Rey Misterio. Se le escucha bien. Yo creo que se le escucha un pelín bajito, ¿verdad? Tío, pues lo que fallaba antes era la web aquella chungarrera que me has pasado. Pues la web aquella chungarrera funcionó perfectamente el domingo pasado. Mentiroso. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Luis Pérez, muchas gracias por la suscripción. Bueno, va. Vamos a empezar por la pregunta habitual que ya siempre se hace en este programa. Es que se me hace tan raro llamarlo programa esto. Esto es el Jordi Wilde de las motos. ¿Quién es Aloysius y cómo empezaste con esto de las motos? Es la pregunta obligatoria aquella que le hago a todo Dios que pasa por aquí. Bueno, el nombre de Aloysius... A ver, yo nunca he sido muy bueno poniéndome nombres. De hecho, en los videojuegos y tal siempre me he puesto nombres muy random. Con rollo la mate por un yogur o cosas así. Ya lo sabes tú. El tema está en que me leí... Yo hace muchos años me leí unos libros que me gustaron mucho. Eran unas novelas policíacas. Y había un personaje de los libros que es Aloysius Pendergast. Que era un personaje que me resultaba muy curioso en aquella época. Yo tendría, no sé, 22 años o 21 o algo así. Y a partir de ahí, pues el nombre, pues mira, me gustó y lo utilicé. Y tal cual, no tiene mucho más. Aloysius Pendergast y de ahí pasó a Aloysius, que es el nombre corto que tengo ahora. Simplificando, ¿no? Simplificando. Sí, sí, ya está. Para entender que fuera un poco más corto y con más gancho. A mí esto me movía... Yo recuerdo cuando era un chavalillo, no sé, 16 años, 17 años. Yo estaba en mi casa, me tiraba muchas tardes viendo vídeos de motos. Recuerdo que eran los inicios un poco de YouTube. Y había un canal que a mí me gustaba mucho, que supongo que mucha gente lo conoce, que es Royal Jordanian. Y siempre he pensado, hostia, algún día tengo que hacer yo también mis vídeos. Algún día tengo que tener moto. Claro, tenía 16 años, todavía no tenía ni la edad para sacarme el carnet. Y pensaba algún día, pues, tener mi moto yo también. Y, joder, y también mis propios vídeos, ¿no? Y, joder, y también mis propios vídeos.